Yo soy RonisterGamer y el día de hoy estamos jugando el sexto día del evento Casa de Tesoros Estamos por el área 11 y 12 Estamos comenzando con la 11, ya tenemos aquí la zona en donde hay que estar Se las voy a mostrar en el mapa Y también ya tenemos el primer punto para acabar Yo llegué teletransportándome desde aquí Que es justo en este mapa En esta parte del mapa, en la isla Yashiori Entonces vamos a poner el puntito aquí Confirmar y vamos a seguir buscando Caminando un poco hacia la derecha del punto Encontraremos el siguiente tesoro El cual está justo atrás de este árbol Entonces no hay pierde para encontrarlo Ahora desplazándonos hacia acá Encontraremos un campamento de ladrones de tesoros Justo detrás hay un arbolito, ahí está la carpa en este árbol Vamos a acabar Ahora caminaremos hasta este punto que vemos en el mapa De donde estamos, caminamos de esa dirección Ahí se puede ver el campamento Hasta estos arbustos y justo abajo de este árbol Encontraremos este tesoro Alejándonos un poco de donde estamos Llegaremos hasta esta parte del mapa Y justo aquí, miren Allá está el campamento Allá hay una roca Aquí encontraremos este Los tiles Pertenecientes Ya, todos los tiles de esta zona Y un reto especial El reto especial vamos a ver sobre qué es No lo voy a acabar y voy a seguir buscando lo demás Derrotar dos oponentes No se ha congelado más de tres veces ¿Quiénes son los oponentes? Son de esas Muy bien, voy a pausarlo Yo les recomiendo usar un equipo electro, fuego y anemo Para que las ataquen con un Tornado y combinación de ataques Bueno, yo aquí lo voy a dejar Y voy a seguirles buscando el punto del otro mapa Bien, ya estamos en la segunda área La que es perteneciente a la parte 12 del evento Y la isla es justo aquí Es donde dice Cabeza de Serpiente A un lado Del primer punto bajaremos a donde está la costa De aquí que hay como parte de un río Subiremos Ahí está el electrograno Y justo aquí estará el primer punto a acabar Ya estamos en el segundo punto En esta parte y enemigos son Hey tú Entonces, o acámenlos primero O tengan cuidado para que no los vean Entonces, vamos a acabar y vamos a seguir buscando Me alejé de la zona anterior para que me dejaran de atacar Pero ahorita voy a seguir buscando A ver si por ahí hay más taeles Pero por lo tanto, ya tenemos una tercera zona a acabar Está aquí, bajando por este caminito Ahí está el camino A un lado, cerca de esta reja Encontraremos Estos 20 taeles De donde estábamos nos vamos a adentrar un poco más Hacia donde está esta área verde Encontraremos estos árboles Ahí está un campo para electrograno Abajito encontraremos un árbol y aquí vamos a acabar Del punto anterior hay que cruzar el camino Vamos a ver por ahí un electrograno Ahí está Hay que cruzar hacia el otro lado Y justo aquí encontraremos Los taeles a acabar Vamos 40 a 60 Así que sigamos buscando Vamos a caminar hacia la izquierda De donde estábamos Vamos a subir como un pequeño montecito Encontraremos un Miren, estábamos allá Nos dirigimos hacia acá Entre el medio de este árbol y este arbusto Encontraremos este punto Vamos a movernos hacia el norte Del punto en donde estábamos Miren, allá está Estábamos allá Nos vamos a mover estos arbustos Y justo en medio encontraremos Hasta el punto 56 de los taeles Así que solo nos faltan 4 para terminar esta área Por el camino principal de la zona Vamos a encontrarnos como con una especie de escaleras Ahí se ve la cabeza de la serpiente Y hacia allá está un campamento Así que justo aquí es donde vamos a acabar Y eso fue todo por el video de hoy amigos Recuerden que si les gusta mi contenido Pueden compartirlo con sus amigos Suscribirse porque es gratis Activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones Y dejar un comentario en la parte de abajo Sobre si quieren algo en especial sobre este juego O si quieren saludos para un próximo video Nos vemos en la próxima Bye Bye Bye